Saludos comunidad biocéntrica. El vídeo de esta semana va de un tema recurrente que viene saliendo a través de las consultas que me hacéis llegar y he decidido compartir mi experiencia y las reflexiones sobre el ciclo vital de un grupo de biodanza. Aparte de repasar también la teoría en la cual Rolando indica que la vida de un grupo de biodanza es de tres, cuatro años como mucho. Iniciación, intermedio, profundización, radicalización. Y después la propuesta es una vez terminados estas cuatro etapas, tres, cuatro etapas, volver a un grupo de iniciación y posiblemente con otro facilitador o otra facilitadora para recordar siempre desde dónde empezamos porque nunca es lo mismo. Terminar un ciclo y volver a empezar, esto es orgánico, desde un punto de vista absolutamente biocéntrico, donde la vida está al centro. Alargar un proceso de tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho años que está ocurriendo, bueno, es permanecer en un lugar de confort. En un lugar de confort en el cual ya estás bien y es una opción muy válida, por supuesto, pero si realmente la propuesta es profundizar y llegar a la integración del ser, para llegar a la integración del ser, hemos de seguir los ciclos de la vida. Y los ciclos de la vida es como la curva metodológica, es vamos para arriba, luego bajamos y si continuáramos con la curva sinusoidal, esto es un vaivén constante. ¿De qué? Vida, muerte, vida. Luz, sombra, luz y así. Y así. Entonces, una vez visto la propuesta original de Rolando Toro en la que nos está indicando que un grupo de violanza, su vida es cíclica, de tal manera que en el tercer, cuarto año vuelves a iniciar. Primero, para apoyar a las personas que vienen nuevas en un grupo de iniciación, que eso siempre es muy importante, para ayudarlas a integrarse, para apoyar el sentimiento de pertenencia, pero además para ti misma, como persona, el volver a iniciar un ciclo siempre nos trae noticias nuevas, nos ponen situaciones distintas, nos hace reciclarnos de cosas que pensábamos que ya estaban instaladas o estaban integradas y parece ser que todavía no es suficientemente. Entonces, siempre es interesante hacer esto. Y el tema de hoy no solo va en repasar esta parte de la teoría que me parece muy importante, porque no se está dando en general. Primero, porque no se llega nunca o casi nunca a la radicalización, incluso a veces a la profundización. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos pasando a la profundización empiezan a pasar cosas realmente importantes y muy retadoras también, porque las primeras corazas se han disuelto ya. Lo más superficial se ha disuelto. Si no estás en formación, el ciclo natural es que en el primer año, más o menos, pues como que se van disolviendo las rigideces, empiezas a conectar con la fluidez del movimiento, con poder mantener la mirada, con sostener los abrazos, empezamos a regenerar ese sentimiento de pertenencia al grupo, de lo tribal. Entonces, esas corazas primarias o las más superficiales como que de alguna manera se han ido disolviendo. Entonces, llega el segundo año con el mismo grupo, con alguna incorporación nueva, pero en general llega el segundo año donde ya las personas ya llevan un año de biodanza, llega el segundo año y entonces, claro, las vivencias empiezan a tomar más profundidad. Entonces, ya no es solo la integración afectivo-motora, sino que ya vamos hacia una vivencia más ontológica, más epistemológica, de tal manera que vamos a, sin dejar de hacer nuevas vivencias, esas mismas vivencias van a tomar nuevas perspectivas profundas porque vamos a utilizar otras músicas, porque nuestras consignas van a ser distintas, enfocadas a capas más profundas. Y allí, normalmente, en ese segundo año, empiezan a salir muchos retos, porque las personas empiezan a tener conflictos entre ellas. Los egos, que en el primer año se han ido sosteniendo, más o menos, se han ido disolviendo, algunos de ellos, que eran más superficiales, más fáciles de disolver, pues ahora quedan las capas más profundas, más resistentes, más instaladas. Y entonces, ya nos conocemos más y en el grupo empiezan a salir posibles rivalidades entre las personas. Malestar entre ellas. Entonces, si son de las que tienen costumbre de salir después del grupo, de salir a tomar algo, hacer paseos, o de tener también una relación fuera del grupo, pues empiezan a salir los cuchicheos, las, mira esta qué hace, y a la no sé qué, ya no sé cuándo, pasan cosas. Pasan cosas, y esta es una realidad, porque en la vida, la muerte es un proceso vital. Y para seguir viviendo, hay que morirnos, antes, de muchas cosas que nos sobran, muchas cosas que ya no sirven, muchas cosas que nos han servido a este momento, pero ahora en esta nueva etapa hemos de dejarlas soltar. Y ese proceso es un proceso natural, que pasa normalmente por encontrarnos, pues, incómodas, sentirnos retadas, empiezan a haber las críticas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque estamos empezando a entrar en una zona en la que la vida nos está poniendo en una situación de confrontación. de confrontación con cosas muy profundas que nos retan mirarlas, nos retan mirarlas, porque nos creemos que somos algo más de lo que realmente somos. Y no digo que seamos mejores o peores, sino que nos ponen en una realidad en la que nos seguimos manteniendo en el juicio de que esto está bien y esto está mal. Y el proceso de integración te viene a decir que no está bien ni no está mal, está. Y lo importante es trascenderlo, trascender ese juicio de que, ah, es que yo no critico a las personas y quizás eres la primera en hacerlo. O a mí, yo digo las cosas de una manera que todo el mundo lo entiende, ¿no? Y quizás realmente no. O yo, es que esta está acaparando la palabra en la rueda de intimidad verbal. Y a lo mejor eres tú que estás haciéndolo. Entonces, bueno, llegado el segundo año de grupo regular, suele pasar esto. Suele pasar los conflictos. Y entonces es cuando la facilitadora, el facilitador empieza a sentir ese cansancio de no puedo sostener esto, no he sabido hacerlo porque si se están criticando, si ahora me llama una y me dice es que esta me ha dicho que pasan estas cosas, ¿no? Esto es lo normal que pase. Lo que no es normal es que siempre estemos con una sonrisa y siempre nos estemos abrazando y todo siempre esté bien desde un lugar en el que no podemos confrontarnos. Porque en la vida existen las confrontaciones. Entonces, ¿qué mejor que trascenderlas en un espacio biocéntrico, en un espacio de biodanza donde el continente afectivo habría de ser suficientemente importante como para sostener todo lo que ocurra, y no excluir nada, y llegar a trascender todas las cosas y permitir que evolucionen en conjunto, en comunidad? No porque alguien sabe y dice da la solución, que es lo que la gente espera en general de la facilitadora, facilitador, didacta. Sino que es la comunidad la que debe implicarse en la propia evolución del grupo. Entonces, a veces me vienen consultas de muchas partes del mundo y entonces siempre pasa igual en todo el mundo, por lo que yo veo. Entonces, ¿qué me dicen? En el segundo año, normalmente, es que estoy cansada, es agotador, no valoran el esfuerzo que estoy dando, no es suficiente lo que hago porque siguen en la crítica, las ruedas de intimidad verbal no llegan a ser suficientemente profundas, la gente empieza cuando una habla y siempre habla desde el mismo lugar o lo que sea, pues hay algunos que hacen bufidos, hacen cadas. Estas cosas ocurren. La facilitadora, el facilitador, pues empieza a agotarse porque no se siente valorada, porque tiene miedo de no haber llegado a conseguir lo que tiene que conseguir. Entonces, todo esto es normal. Todo esto es un proceso normal, forma parte del proceso de ser facilitadoras. No nos han preparado para esto, es verdad, como no nos han preparado para vivir, porque hasta el día de hoy vivimos en un mundo en el que nos ha preparado para morir. Exactamente así te lo digo. O sea, nos han preparado para hacer ver que vivimos mientras estamos muriendo, como decía Rolando Toro, en el que vivimos en una nostalgia de amor de la cual vamos muriendo día a día. Y de ahí el principio biocéntrico. El hecho de decir, lo que estoy haciendo realmente está en la vida al centro. Y esto es una observación que tenemos que hacer constantemente en nosotras mismas y sobre todo como facilitadoras. Cuando yo he elegido esta manera de servir a la vida, que no quiere decir que, por otro lado, tú puedas trabajar en un trabajo de oficina, de ingeniera, de científica, de lo que sea que sea, de butanera, no importa. La cuestión es que si tú has decidido que para ti el hecho de ser facilitadora de biodanza tiene una importancia tal, que es la mejor manera, la mejor versión de ti misma para ofrecer a la vida opciones de evolución, de acompañarla en el cambio constante y armónico, es porque la biodanza o el principio biocéntrico en realidad, o sea, has sentido la llamada. Y la llamada quiere decir que vas a tener que transitar por la vida, muerte, vida, en un constante flujo eternamente renovado que te va a poner en jaque siempre. En siempre. Esto no podemos olvidarlo. Siempre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando pasan las cosas de que en los grupos las cosas se atoran en el segundo año, normalmente en el segundo año de vida. Pues pasa que es como en el enamoramiento. La primera etapa es todo como fantástico en general. La primera etapa es como todo fantástico, todo parece bonito y las cosas que no son tan bonitas como quedan disimuladas por esa ilusión y todo lo demás. Y después empiezan a ver las cosas reales y entonces cómo gestionamos esas cosas. Y se trata de esto. Se trata de que nosotras, como facilitadoras y facilitadores, sepamos que nuestro propio proceso de facilitar tiene que ver con los ciclos vitales de vida, muerte, vida. Entonces, si ha llegado a un punto en el que el grupo no puede sostenerse que suele ser el segundo año, a veces es antes, a veces es antes, no importa, pero llegando al segundo año en el cual dices, bueno, no sé, hago uno años, tendrían que haber llegado a un lugar, a algún tipo de integración y no ha sido así tal y cual. Bueno, o sea, bueno, no ha sido así. Que hagamos una revisión. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, ¿podemos mejorarlo? No. Pues sí, pues vamos, vamos a ello. ¿y yo qué he aprendido? La vida me está poniendo en un lugar en el que tengo que ver las cosas desde otra perspectiva. ¡Pum! Es cambiar la posición en la que yo veo las cosas para que me permita tener una visión amplia, lo más amplia posible, si puede ser de 360 grados, mientras yo me mantenga en el centro. Y ese centro es un centro en el cual debería mantenerme como observadora o en una actitud lo más observadora posible. ¿Para qué? Para poder verlo desde un lugar donde la vida sigue en el centro. Y entonces, este abismo de lo personal que está afuera, de alguna forma, al centro, que es la vida, que es donde yo observo, es un abismo donde hay un vacío existencial. Y ese vacío implica morir. Morir en el sentido de dejar atrás patrones, creencias, cosas que están muy arraigadas en nosotros por nuestra propia historia de vida, pero también incluso por el inconsciente colectivo que nos condiciona, por supuesto. Entonces, es muy importante, o sea, nunca me voy a cansar de decirlo, es muy importante que somos facilitadoras de procesos de integración donde la vida está en el centro. Entonces, y la vida está en el centro quiere decir que más allá del ciclo de la vida que es vida, muerte, vida, yo no solo he de transitar eso y permitir que así ocurra, sino que para que eso ocurra yo tengo que estar en un lugar de observación y de total flexibilidad, fluidez con la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que estar en observación constante de lo que pasa afuera y cómo me repercute a mí, a dónde me lleva, desde dónde estoy observando las cosas y darme tiempo para ver que ese desde dónde va traspasando capas que van desde fuera hasta dentro y ese dentro son las vivencias realmente profundas de transformación que si no las hago en mí misma como persona y como facilitadora no voy a poder ofrecer a las demás personas, a los grupos que yo tenga, no voy a ofrecerles la posibilidad de acompañarlos como se merecen, como todos nos merecemos y como todas nos merecemos. Porque yo estoy evitando o me estoy quedando en un lugar de confort en el sentido de que no me exige ir a ningún otro lugar que no sea el conocido en el cual yo ya sé cómo manejarme porque ya he elaborado toda una serie de estrategias que me más o menos que me llevan adelante pero esas estrategias no son eternas lo que sí que es eterno es una revisión constante una observación constante porque la vida no es siempre la misma o sea tiene una estructura la vida una geometría sí por supuesto pero la vida está en renovación constante y eso nos implica nosotras una renovación constante y qué quiere decir eso pues pasar las angustias pasar las dudas traspasarlas las dudas cuando yo siento que no puedo sostener el grupo que no soy suficiente que todo lo que he llegado a hacer durante todo este tiempo facilitando y deciéndoles y volviendo a repetirles que la integración el afecto el esto lo otro la teoría de violanza y siguen atrapadas en la crítica en lo que sea que sea que sea entonces no puedes sostenerlo bueno vale bien no lo puedes sostener desde dónde desde qué lugar no puedes sostenerlo desde las que has sido hasta ahora pero es que la vida ahora te está diciendo es que seas en otro lugar porque ese ya no puedes sostenerlo pero podrás sostenerlo en otro lugar espero ser espero ser suficientemente clara para que nos podamos entender porque son muchas las consultas que me vienen de 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 esta de este tema en el que hay una una vivencia interna de que nos creemos que no somos suficientes que no hemos aprendido suficiente que que no hemos estudiado suficiente que no tenemos suficiente experiencia que que es un un eslogan no soy suficiente en esto en lo otro siempre me falta algo entonces bueno o sea no es bien bien así no es que nos falte algo no nos falta algo porque todo está todo está dentro de mí lo que lo que en realidad me está ocurriendo es que cuando yo entro en un sentimiento de carencia de algo es porque la vida me está pidiendo que vea las cosas desde otro lugar entonces muchas veces esa manera de intentar ver las cosas de otro lugar no no tenemos la capacidad de hacerlo solas no de hacerlo sino solas no tenemos esa capacidad de hacerlo solas porque nosotros somos seres gregarios entonces ¿qué quiere decir eso? que crecemos en comunidad en colectividad somos seres sujetos individuales y colectivos si nos quedamos en la individualidad nos morimos literalmente literalmente porque el viento las mareas las lluvias los huracanes o sea van a poder con nosotras en un momento dado no vamos a resistir en cambio si estamos en un bosque más tupido menos tupido no importa si estamos en un bosque hay ya una atmósfera las 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 interconexiones de las de las raíces de los árboles estoy hablando poéticamente como como puedes ver ¿no? o si no 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 hay como hacer las cosas sin el colectivo lo pasarás sola o sea hablas de hacer tú ese paso lo hablas de hacer tú y no puede hacerlo nadie más esto está claro porque si no no tiene mérito si no no es un proceso realmente de transformación pero cuando lo hacemos en colectivo entonces ¿qué colectivo? un colectivo en el que realmente esté implicado en el principio biocéntrico y entonces hay mucha gente que no conoce el principio biocéntrico y está implicada en el biocentrismo si pudiéramos llamarlo así podemos ponerle un nombre porque en su en su en su bagaje como ser en el mundo está implícito entonces ni conocen la palabra y en cambio hacen su vida es biocéntrica y hay personas que están dentro de biodanza y dentro del mundo del biocentrismo y se han quedado en lo superficial porque es así es así o sea la vida es así el caso es que ¿hasta dónde yo me voy a implicar con la vida? si no nos hacemos estas cuestiones si no nos preguntamos ¿hasta dónde? si cuando hay conflictos cuando surgen cosas no me pregunto ¿qué es? o sea ¿qué me quiere decir esto? ¿a dónde me quiere llevar? y lo indago y si no lo puedo hacerlo sola me busco personas que me ayuden que tengan que tengan esa capacidad porque la han desarrollado aunque no quiere decir que ellas sean mejores que yo sino que es una comunidad es una comunidad cada una tiene sus talentos y todas en sí son son válidos y es por eso que nos nutrimos las personas entonces se trata de eso de de que reconozcamos que en nuestro interior está todo y entonces yo te estoy hablando así y no te quiero o sea tampoco no quiero transmitir que yo he llegado a ningún lugar de maestría evidentemente no o sea yo te traslado lo que lo que a mí me ocurre porque para mí no tiene ningún sentido que lo que yo voy descubriendo como verdad no mi verdad sino como verdad existencial como como la vida que se va develando ante mis propias experiencias si no lo comparto es 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 estéril es estéril porque yo porque lo que a mí me ocurre te puede inspirar que es lo mismo que ocurre en las ruedas de intimidad verbal cada persona tiene sus propias vivencias y son individuales pero cuando yo las comparto en el colectivo resulta que esa vivencia se ha hecho ya comunitaria pertenece a la comunidad y todas aprendemos y es esa la gracia en mayúsculas la gracia es esa bien entonces la finalidad del 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 tema de hoy del vídeo de hoy es es como como recordarte si es que nunca lo has oído pues que estés atenta a esto y si lo has oído recordarte que el ciclo vital de los grupos de violencia empieza el peligro cuando hay continuidad en el segundo año si se trasciende el segundo año vamos bien pero solo se va a poder trascender cuando la evolución del grupo se dé en la comunidad si no lo que va a ocurrir es que el grupo para que se sostenga van a tener que venir personas nuevas entonces el nivel va a bajar otra vez y nunca vamos a llegar a la radicalización que es lo que ocurre en general y solo vamos a poder llegar a procesos realmente de transformación integradora como es la propuesta de violencia cuando haces la formación y es cuando se nutren las escuelas de la formación pero es que no todas las personas van a ser facilitadoras entonces mi pregunta es realmente necesitamos hacer la formación de de biodanza para hacer un proceso completo de integración y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar entonces te recuerdo que las escuelas en realidad los dos primeros años son de transformación profunda y el último año es de metodología así que nos recuerdo a todas a toda la comunidad nos recuerdo que esos dos años de transformación profunda que se dan una vez al mes de desarrollo personal no solo es algo que se da en la formación hay facilitadoras y facilitadores que pueden perfectamente ofrecer sesiones de profundización sin tener que estar involucradas en una escuela y no porque no quieran sino a veces porque no son bienvenidas y esta es otra realidad que está ocurriendo porque parece que solo puedan hacer profundización quien está capacitado por quien ha dicho que está capacitado entonces este es un gran tema pasan muchas cosas pasan muchas cosas entonces está muy bien que nos amemos que nos abracemos que nos encontremos que hagamos encuentros maravillosos donde nos encontremos desde muchos lugares y podamos compartir un montón de cosas por supuesto que sí por supuesto que sí pero además de todo eso hay algo mucho más profundo mucho más profundo es una renovación existencial constante un revisar constantemente cuán inclusiva soy yo conmigo y con los demás y primero se da en los demás para después darme cuenta de que lo que me está pasando es a mí que lo que está afuera me está pasando a mí entonces este es todo un proceso entonces bueno espero que este vídeo te pueda te pueda inspirar y si no te pueda llevar a reflexiones que no necesitas estar de acuerdo conmigo pero al menos a reflexionar para que tú puedas sacar tus propias tus propias reflexiones tus propios puntos de vista tú pero que lo hagas desde la reflexión de todo esto y si no y si no pues bueno pues no pasa nada pues pasas de largo este vídeo y tan amigas y tan amigos como siempre bien querida comunidad además quisiera decirte que estamos abriendo o sea no estamos abriendo estamos continuando con agora biocéntrica que es ese espacio precisamente donde nos encontramos virtualmente para poder debatir para reflexionar para poder profundizar todas estas cosas que nos ocurren y que nos ocurren en la práctica en la praxis como facilitadoras porque cuando estamos en la formación es otra cosa pero en la praxis wow la vida se manifiesta y se manifiesta con todo su esplendor con toda su luz y con toda su oscuridad entonces ¿qué hacemos con todo eso? sostenerlo porque si no nos sostenemos entre nosotras vamos a pensar que no soy suficiente y buena como facilitadora que estoy medio tarada porque algo me pasa no estoy conectada con la abundancia y los grupos no se me llenan y muchas cosas más muchas cosas más entonces la vida es un proceso es un proceso donde nada está bien ni nada está mal donde es solo es y cuando digo solo no es que sea algo decir solo no 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 es que en ese solo ser es tanto que no hace falta nada más en realidad entonces yo tengo que 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 aprender a ese a ese ser solo que es muy costoso es muy costoso porque hay tantas creencias tantas 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 cosas que nos limitan que 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 nos confrontan y en este tiempo donde todo pasa tan rápido y y y no hay no hay tiempo apenas parece para dudar y aquí te recuerdo que el tiempo es una construcción mecánica que no existe en realidad existe para cosas concretas que son muy útiles pero para el proceso existencial no bueno podríamos seguir hablando un montón y entonces ahí estamos seguimos hablando entonces también agradezco a las personas que como que me proponen temas no me 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 parece muy bonito me parece muy bonito y muy inspirador también así que yo voy recogiendo también las propuestas que me vais haciendo para ir desarrollándolas mi punto de vista y desde mi experiencia y desde mis propias reflexiones que no son ninguna verdad absoluta son las mías y en el presente porque mañana seguro que serán otras en fin pues pues eso a recordarte que ahora biocéntrica sigue funcionando en jueves y domingos jueves de 20-30 a 22 horas en hora hispánica de la y los domingos de 18-30 a 18-30 a 20 a 20 a 20 horas es una hora y media si te quieres apuntar en noviembre puedes empezar a asistir y entonces esto tiene una continuidad de cada mes si pruebas un mes y dices no esto no es lo mío pues no pasa nada pues ya está como un grupo de violanza pues si tienes interés me escribes a mi correo electrónico y yo te mando la información para que te puedas hacer la preinscripción bueno pues nada muchas gracias por estar ahí la comunidad sigue creciendo la verdad es que es muy hermoso estamos en 1040 y pico casi 1050 es fantástico en el canal de telegram estamos casi a 140 también personas y eso también es muy bonito te invito también a que a que entres al canal de telegram y si te apetece pues te inscribas te suscribas para ir para ir viendo todo lo que comparto que no solo son cosas que hago yo sino son son noticias biocéntricas en realidad de muchas cosas y en el canal recuerda que cuando te suscribes pues el logaritmo hace que llegue a más sitios y todas y todos nos beneficiamos muchas gracias amor y servicio siempre no 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 ¡Gracias!